Porque hoy inicia oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico Norte y de acuerdo con expertos, podrán presentarse entre 6 y 10 huracanes, por cierto, y ojo con esto, algunos de ellos muy intensos. En tanto, muertes a esta hora, destrucción y desaparecidos, y es que México ya está enfrentando la tarea de recuperación ante el paso de ese devastador Agatha. Nuestra colega Jessica Cermeño nos tiene más información desde Oaxaca. Adelante, Jessica. Muchas gracias. Efectivamente, es que aquí en el Estado mexicano de Oaxaca, conforme fluye la información, nos damos cuenta de la magnitud de la tragedia que ha traído Agatha, este ciclón que pegó como huracán categoría 2 en las costas de este estado, y por ahora, además de las decenas de desaparecidos y desgraciadamente de muertos, también podemos decir que gran parte de la población que vive en la zona de la costa y la Sierra Sur continúan sin luz eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad asegura que son alrededor de 40 mil personas, las que todavía no tienen ningún tipo de señal. Por eso, al ver la magnitud de todo lo que está ocurriendo por los deslaves, por los ríos que se han desbordado, dos puentes totalmente colapsados, hoy el presidente de la República anunció que vendrá el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, a supervisar, a coordinar todas las labores, no solo de rescate, sino también de ayuda a todas las personas que lo perdieron todo. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra conforme vaya fluyendo la información aquí en el Estado de Oaxaca, porque confirmo que todavía en este momento hay muchas comunidades aisladas. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.